buenos días buenas tardes buenas noches miren la raptor que está ahí atrás aquí saludando los para hacerles un nuevo vídeo desde el sur de dallas en texas vámonos miren qué preciosidad una raptor 2022 con 5187 millas es de un banco alguien la compró y ya no la pudo pagar 2022 preciosa está bien perrona vamos a ver más sigámosle vamos a buscar a la que yo vengo a ver pero vamos a ir enseñándole los carros por aquí aquí hay muchos carros reposeídos del banco miren esta perrona bonita una high country pero vamos a ir rápido a buscar lo que venimos a ver acompáñenme pero mientras caminamos no podemos dejar de grabar estas preciosidades miren esta tacoma 4 x 4 está bonita esta línea de la izquierda y de la derecha son de carros reposeídos este amigo viene a recoger algún carro lleva prisa miren ese camaro está precioso mucha camioneta que termina en la subasta esa está bonita aquí es donde yo ah miren esta z71 duramax diesel esta está bonita a ver vamos a ver esta 1500 esta está bonita también pero ya va a empezar a lloviznar así es de que vamos a hacer lo que nos interesa vamos a hacer lo que nos interesa esta es tan bonita de esta es una de las que vengo a chequear vamos a verla juntos 2011 con 273 mil mías pero es motor de diésel vamos a ver qué dice efectivamente se escucha muy bien 4 x 4 vamos a revisar la más buena cama para el trabajo la perrona se escucha bien le vamos a manejar ahora vamos a ver que se caliente el motor esa es la una de las que vengo a ver ve 188 mil mías está bonita vamos a verle vamos a verla y esa también vengo a ver las camionetas las venden como están sin ninguna garantía por eso es que me vengo hasta acá también está la vengo a ver está bonita 2011 creo que es esto 2000 bueno tiene 192 mil mías vamos a prenderle el motor también se escucha bien la vamos a dejar prendida y la manejamos estas y esas bueno vamos a ponerle atención a lo que vine porque esto de grabar es para entre entretenimiento nada más vamos a chequear todas estas hasta la próxima